Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para mis amigos de Mochicos y bienvenidos a los niños del jardín, Ignacio José Ayete. Las tres botinas, ¿ok? Para que empiece a limpiar. Después de que el agua, aquí reciben las plantas químicas, ¿qué ocurre? Empieza a separar la tierra del agua. Vamos a comprobarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está separando la tierra del agua? En este proceso estamos viendo cómo se está separando la tierra del agua. Si tú observas el agua, puedes darte cuenta que se forman muchos grumitos o muchas bolitas del lodo. Eso nos indica que se está separando todo el lodo que viene en el agua. Para que en el siguiente proceso, que es el área de sedimentación, ese lodo tienda a bajar, tienda a irse al fondo. Ahorita lo vamos a comprobar. Este lodo que se separa del agua, en el siguiente proceso, ustedes van a poder observar. A ver, ya están todos. ¡Guau! ¿Cómo está el agua aquí? Está más limpia, ¿verdad? Pueden ustedes comprobar que como ya tiene productos químicos, el agua se empieza a limpiar. Si ustedes observan que el agua de arriba la ven transparente, ¿sí o no? No la ven transparente y mucho más limpia, porque en este tanque es donde queda la mayor parte de tierra y de lodo que trae el agua. ¿Ok? Si se fijan... ¡Ahora mira! ¡Eso! No quiero abandonarte, no quiero estar en otra parte, no quiero alejarte, ni mucho menos asustarte, no quiero ir hasta el polo, si voy a conocer otro. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Qué importante que todos nosotros podamos tener un agua limpia en nuestra casa, podamos abrir la llave y poder hacer con ella muchas actividades en nuestra casita, ¿ok? Pero lo más importante es que todos seamos guardianes del agua y a usarla correctamente. Eso es lo que tenemos que aprender, a usar el agua correctamente. Ahora sí, nos damos una vuelta y nos retiramos, bajamos para platicar un ratito ahí abajo. Aquí tenemos ya el último proceso de potabilización del agua que viene siendo la filtración. Si tú te fijas, el agua que llega hasta acá viene del área de sedimentación, donde ya está prácticamente limpia o libre de muchas, de casi todo el lodo, la tierra que traía el agua. Los filtros se componen de unas capas de piedra y arena, arena sílica y altracita, que es exclusiva para filtrar el agua. Este último proceso consiste en que el agua ya sedimentada pasa por esas capas y ahí queda lo que no alcanzó a sedimentar. En el fondo de estos tanques es donde llega el agua, que es la que se envía a la red de la ciudad. Antes de enviarla, le vuelven a aplicar cloro para garantizarle a la ciudadanía que el agua llega limpia y desinfectada y se puede tomar directamente de la tierra. No quiero abandonarte, no quiero estar en otra parte, no quiero alejarte, ni mucho menos asustarte. No quiero ser nadie más, no quiero ser nada más, quiero estar en donde estás, estar en donde estás tú. No quiero ser nadie más, no quiero ser nadie más, no quiero ser nadie más. ¿Qué es lo que se envía a la gota del agua? Sí, muy bien. A ver, ¿quién quiere participar? La gota del agua. La gota del agua. A ver, ¿ustedes aprendieron cómo el agua se hace potable? No, es el agua. Sí, pudieron observar cómo viene desde el fondo de esta arena. Y luego también pudieron, conforme íbamos avanzando en el proceso, pudieron darse cuenta que el agua iba limpia hasta que ya sale totalmente limpia. Esa agua que está totalmente limpia, no la podemos tener al aire libre porque se iba a contaminar, por eso está en el fondo de los últimos tanques que visitamos. La vemos ya hasta que llega a cada una de sus casas. Ahora yo les pregunto, Gustavo, ¿quiere ser niño guardián del agua? ¡Sí! Muy bien, ¿quién quiere ser guardián del agua? ¡No! Muy bien. ¿Qué hacen los niños guardianes del agua? ¡Quieramos el agua! Muy bien. Como todos quieren ser guardianes del agua, les traigo una sorpresa. Les voy a dar una referencia con su nombre para que ustedes lleguen a su casita y le digan a sus papás, sus hermanos, que ustedes a partir del día de hoy son niños guardianes del agua en su casa, ¿ok? Muchos consejos que aprendieron para usar el agua correctamente. Por ejemplo, cuando ustedes se bañan, no van a dejar la regadera abierta, van a cerrarle mientras dejamos. Yo más quiero. ¿O qué? ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Y yo muy bien! ¿Madre, a qué escuela viene? Del jardín de niños Ignacio José Allende, de la colonia Toledo. Le dícale a la gente que nos está viendo, ¿qué trámite hicieron para que los niños pudieran venir aquí a ser guardianes del agua y a conocer el proceso de filtración? Llevamos una solicitud a las oficinas de Japama y solicitamos la visita. Ahí nos dieron fecha para asistir. Maestra, el aprendizaje que ellos tienen al momento de venir aquí, ¿cómo lo ves? Pues muy bien, están muy entusiasmados, sobre todo porque van a ser guardianes del agua a partir de hoy. Maestra, ¿y en el salón qué vieron antes de venir para acá? ¿Qué vimos? Hicimos investigación sobre el agua, los procesos del agua, cómo podemos cuidarla, para qué nos sirve, por qué la importancia de construir el agua. ¡Excelente! Y bien emocionados hoy. Así es, muy emocionados y muy contentos, esperando el día de hoy. Maestra, pues invita a las demás escuelas del municipio de Ome para que se sumen a esta campaña de guardianes del agua. Bueno, pues los invitamos a todas las escuelas, jardines primarias, secundarias, a participar en estas visitas, ya que es muy importante desde el día de hoy a visitar y que aprendan sobre el cuidado del agua, que es muy importante que hagan conciencia. Muchísimas gracias, maestra. A ver, de nada. Me agradezco que hayan venido el día de hoy, que hayan conocido las instalaciones de Zapama y la verdad los invito a que sean niños guardianes del agua. Vamos a darnos un aplauso a todos y que tengan un excelente día. ¡Adiós! 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 ¿Están para allá, Llorona? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh! 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 Tú 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 Sentir El fuego Que sientes Tú Oh 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 No quiero abandonarte No quiero estar en otra parte No quiero alejarte Ni mucho menos asustarte No quiero ir hasta el polo Si voy a conocerlo solo Ni a un museo dejarte Si no estás tú para arrastrarte Si no estás tú para arrastrarte No quiero No quiero No 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 No